La entrevista depende de lo que pasó el domingo, efectivamente si nos reunimos, no 150, fueron como 200, 250 personas en protesta contra el alza del pasaje. Mi motivo de esta entrevista es que en ningún momento nosotros, o los habitantes de San Sebastián y de las otras juntas auxiliares que nos reunimos en esa localidad, agredimos a esta señora Celia Ortuño, al señor Pedro García, ni a ninguna persona importante de estas autoridades. En ningún momento se les agredió, en ningún momento se les insultó, sí se les habló fuerte porque la gente está enojada porque el alza del pasaje es mucho, no es un peso, no es 50 centavos, son 2 pesos, 2.50 y pues la gente tiene que reaccionar de esa manera. La economía de nuestro pueblo no está como para que nos suban ese pasaje tan alto. Otra cosa, nosotros en nuestro frente cívico siempre, siempre, siempre nosotros manejamos nuestro propio periódico. La gente que anda con nosotros les puede dar fe de todo lo que nosotros hacemos o de lo que estamos haciendo sin fines de lucro. Nuestro frente cívico no depende ni del PAN, ni del PRI, ni de Morena, ni de Carlos Peredo, ni de Toño Vázquez, nosotros no somos afines a ninguno de ellos. Somos luchadores sociales que queremos que la gente salga beneficiada o no tan perjudicada con esta alza del pasaje. Que les quede claro a toda la ciudadanía que no somos gente de ninguno de ellos. Lo que sí les pedimos a todos ustedes como ciudadanos de esta ciudad es que si se pueden manifestar junto con nosotros o ustedes mismos en diferentes luchas que ustedes hagan contra el alza del pasaje, pues eso ayuda no nada más al frente cívico, ayuda a toda la ciudadanía porque al final de cuentas la que se tiene que beneficiar es la ciudadanía, no al frente cívico. El frente cívico no percibe ni un peso de ninguna de estas personas. Al contrario, nosotros siempre estamos, pues poquito que lo estamos poniendo este dinero como para que el frente cívico reluzca o renazca o se reflorezca con estas cosas que están pasando. Yo los invito a todos ustedes a que si el día de mañana nosotros los invitamos a que nos ayuden a las manifestaciones, háganlo. Nosotros no estamos haciendo las cosas mal. Muchas gracias.